Andrey Fonseca es uno de los grandes pedalistas a nivel nacional, un hombre que estuvo en Juegos Olímpicos. El bonaerense cuenta cómo tuvo que cambiar su forma de entrenar debido al nuevo coronavirus. En mi caso, como soy ciclista, se puede salir a entrenar siempre y cuando sea solo y que no sea en grupo. Así que trato de salir al menos tres veces a la semana y los otros días hacer trabajos específicos de core y trabajos guiados por el Comité Olímpico Nacional, por los preparadores físicos para mantener la condición. La incertidumbre de cuándo se volverá a competir de forma oficial es uno de los aspectos que más complica a los atletas del nivel de Fonseca. Tenemos una situación que no sabemos cuándo vamos a volver a competir, sin embargo no podemos dejar de entrenar. Sí las cargas se bajaron bastante, pero la idea ahorita es por lo menos mantenerse y más que todo psicológicamente estar preparados para cuando nos toque volver a competir. Este pedalista de Buenos Aires de Punta Arenas dejó claro que los deportistas son un ejemplo para la sociedad. El deportista de alto rendimiento nunca se rinde, siempre echa para adelante y es por eso que nosotros como atletas queremos incentivar a todas las personas que estén en las casas ahorita, que estén afectados psicológicamente, emocionalmente y hasta en la parte económica. Queremos incentivarlos a que luchen, a que sigan adelante, de que mantengamos la distancia uno con el otro, de que salgamos lo menos posible y que no nos rindamos ante esto. Sabemos qué va a pasar. André Fonseca espera pronto volver a recorrer las carreteras dentro de una competencia pedalística.